El presidente municipal de Puebla, José Chedragui Budif, junto con la presidenta del sistema municipal DIF, María Elis Budif, recorrieron instalaciones clave del organismo, intercambiando ideas con el personal y atendiendo a usuarios. Visitaron áreas como la unidad médica integral, el centro de equinoterapia y el dormitorio municipal, donde supervisaron los servicios médicos de protección de derechos y los programas de capacitación laboral.